Yo sé que Córdoba es un lugar maravilloso y que la gente es muy amable con la música. Yo me cago en Córdoba, me siento muy contento. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué opinas de la música de Córdoba? Porque bueno, vos haces candombe, música muy alegre. Nosotros los cordobeses tenemos el cuarteto, que tiene también, ¿no? Es medio primo en algún punto del candombe. Es el único ritmo en Argentina que se abastece por sí solo. Pero que no precisa salir de Córdoba. No creo que haya muchas provincias que tengan eso, ¿verdad? Córdoba tiene esa música que es insuperable. O podés hacer lo que quieras, pero no toques el cuarteto. Porque eso es como el tango en Buenos Aires. Es increíble. Y cada vez sale más gente y más gente y más grupos. Y los lugares se llenan. Y la gente va a bailar y van 5 o 6 mil personas a bailar. Y va la mona y mete 10 mil. Digamos, los jóvenes no precisan salir a otro lado de buscar música. Está todo ahí. Increíble. Totalmente. Es así. Vos sabés que este fin de semana tuvimos el Festival Bum Bum, que fue el festival de la mona Jiménez. Fueron más de 30 mil personas con la mona que tiene 72 años. Y bueno, ¿no? También fue un fiestón para nosotros. ¿Te gustaría alguna vez compartir un escenario con la mona? Me muero de miedo. Porque es una energía la mona que es insuperable. Yo estoy muy 1772, la mona. Yo tengo 78. Y siento ciento y algo de kilos. Entonces, me encantaría tocar una conga y cantar con él. Es un tipo maravilloso. Nos hemos visto algunas veces cuando estoy a Córdoba. Y los músicos, más que nada, terminan de tocar conmigo. Y como los bailes de la mona son más tarde, yo toco a las 9, por ejemplo, y a las 11 de afuera. Y los bailes son más tarde. Entonces, los músicos que se van todos ahora a la mona. Y él los recibe y les ofrece cerveza y todo. Y se ríe. El nuevo Núñez, que toca los tambores, se entera que está la mona y va corriendo. Mirá qué fuerte. Mirá qué lindo.